Gran apertura del Super Fine Fair Supermarket. Arroz, goya, canilla o carolina, 2 por 9,98. Bravo de vaca, 3,49 la libra. Pulpo, 5 latas por 5 dólares. Café caribe, 3 por 5 dólares. Aceite caridón, 2 por 8,88. Filete de res, 2,69 la libra. Pernil, 99 centavos la libra. Pugos tropicana, 2 por 3 dólares. Y grandes especiales en nuestra pescadería. 1240 de Iri Avenue entre la L y la K en Filadelfia, con amplio parqueo para su comodidad. Gran apertura del Super Fine Fair Supermarket.